mora en el brazo, ¿cierto? Ah, sí. Este... Eh... Ah, sí, este está bien. Pues entretenido, realmente es impactante. La... Pues en ese entonces era una campesina. Ah, déjame buscar las fotos. Pero bueno, la historia de la señora es que, pues lamentablemente los campesinos sí tienen, pues, una jornada muy intensa, sobre todo en el campo, pero ¿cómo se puede decir? A la exposición del sol. Entonces, realmente como ellos, una, son totalmente... No tienen el conocimiento suficiente para darse la protección contra el sol. Y ahora le sumas todas las cargas. Pues prácticamente están desde que antes de que salga el sol hasta que se mete el sol trabajando. Entonces, una de esas, pues, sí se expuso mucho una señora a tal situación. Ayudaba mucho su señor. Entonces, en el campo iban todo... todo normal. El problema es que empezó a... a desarrollar lo que se conoce como un melanocarcinoma. entonces, en términos sencillos, en términos sencillos, es un cáncer en la piel. Pero el problema de esta señora es que empezó a crecer tanto, pero tanto, que inclusive la masa, no sé, se comparaba casi al tamaño de una cabeza chiquita, como de un niño. Entonces, la señora desarrolló este cáncer. El problema es que era invasor, entonces, la señora realmente no le tomó importancia, lo vio como un pequeño granito, este granito se fue haciendo una verruga, esta verruga se fue haciendo una masa de carne, y esta masa de carne, una súper masa de carne. De ahí, de ahí, el prefijo carcinoma, que es carne. Entonces, bueno, sufijo. De ahí, este... Pues bueno, entre comillas, tuvo mucha suerte la señora, porque este cáncer no se decimino a demás órganos. Entonces, lo único que pudo hacer es crecerse a ellas en email. El problema es que estaba infectando todas las partes externas, y no querían los cirujanos, ortopedistas, que llegara a hueso, y sobre todo a vasos sanguíneos, o vasos linfáticos. Porque por aquí llegan, se extienden a todo el cuerpo. Entonces, lo interesante fue lo siguiente. La única alternativa era, pues, quitarle el brazo a la señora. ¡Ah! Entonces, pues, la señora, como... Como los de... No sé... Los de camp... Los campesinos, los de gente de rancho, son muy... Muy centradas. O sea, no les dio ni miedo, ni nada. O sea, dije... Prácticamente, ah, pues sí. Si usted cree que es lo mejor, doctor, hágalo. O sea, sin llorar, sin... ¡Wow! Así nomás, ¿no? Pues si me... Las soluciones que me corten el brazo, pues, córtemelo. Sí, sí, sí. O sea, con tal de que esté bien para mis hijos, sin problemas. ¡Qué buen botes, cabrón! Es una mujer, ¿eh? ¡Wow! Sí, o sea, es lo que también es interesante, ¿no? Este tipo de... Pues, de pensar, ¿no? Como este tipo de personas tienen la capacidad de... De... Pues... De ser tan decididas, ¿no? Y ser... Saber lo que quieren, ¿no? Pero bueno, total, que se le practicó eso, se le quita el brazo. Lo más chido de esto es que la señora donó su brazo para estudios, para que la facultad pudiera estudiarlas. Entonces, este... A la actualidad, esa mano sigue en la universidad. Este... Y muchos, este... Pues, compañeros siguen estudiando en su manita de la señora. Como... Como algo tan sencillo como ponerte un mugre protector solar, te puede evitar un cáncer de este tipo. Entonces, hasta la fecha sigue el bracito en la... En la universidad para que lo puedas estudiar. Y la señora actualmente, este... Sigue viva. Ya con tataranietos la señora. Y lo importante realmente era el tamaño de la... Del brazo. Aquí tengo las fotos, ahorita se las envío. Pues, era lo que... Lo interesante de esta señora, que sus huevotes y aparte... Este... Le dio cáncer en el brazo por estar trabajando bajo el sol, ahí... Largas jornadas y... Y ya a la hora de que no, pues, el brazo ya valió madre. Si lo tienen que cortar, pues, cortenme la chingada. Don el brazo. Güey, esa es la definición de una mujer alfa al 100%. Las fotos ya las envíen normal, porque así son... O sea, no tienen ningún problema, pues, son aceptadas a nivel este... O sea, incluso internacional. O sea, los puedes ver. A la universidad llegas y las ves sin problema. ¡Fuck! Sí, no, no tiene nada a ver. ¿Qué me voy a poner? ¡Holy shit! Ok, si no, hay varias imágenes. Si alguien quiere ver las imágenes, están en el Discord. Solamente una serie de ahí al Discord y... Y pues, ahí están en el chat general. Ok. Hay varias, pero voy a poner una aquí. Este... Del caso de... Del brazo de la señora. De cómo está... Eh... Con el cáncer y todo. Así que... Si están comiendo, güey... Pongan... El estilo en otro lado. Ah... Por cierto, saludos, Deadpool. Jejeje. Puta madre, no estoy en la finche madre. Este... Ah, aquí está. Ok, señores. Esto es real. Como pueden ver, son los dedos, el brazo. ¿Ven? Son como que siguió creciendo, ¿no? ¿Qué él siente el pinche tumor? Esa madre está más grande que una cabeza de un bebé. Ah, sí. Sí, sí. Es que no me acordaba qué tan grande estaba. Pero sí... Sí estaba bastante grande. Imagínate, cabrón. Solamente eso porque no se puso bloqueado solar. Y pues solamente fueron varias horas, varios días. Pero comenzó a que ser el cáncer y... Cuando te sale cáncer en la piel, cabrón, no es como que hace. Te pone de color verde. Es un pinche alienígena, cabrón. No mames. Y sobre la pregunta. Realmente el sol, pues tiene varios aspectos lumínicos, ¿no? Entre ellos el famoso... Electromagnéticos también, dice... El que produce esas citaciones son los rayos UV. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad de penetrar las células a un nivel, este... Incluso molecular. Que puede alterar el ADN de las células. Entonces, al alterarlo... Pues ésta se... Llega un momento en que unas... Pues no dejan de reproducirse. Y empiezan a llegarse hasta cáncer. Entonces, esa es la ciencia básica del... Porque el sol lo... Causa cáncer. Porque los rayos UV... Llegan a destruir parte del genoma... Alterar el ADN, ¿no? Sí. Lastimarlo, etcétera. Entonces, por eso produce estos errores. Y... Pues empiezan a ser... Grandes. Una celulita puede hacer todo eso. Y se llama carcinoma... Porque... Como lo puedes ver, parece un pedazo de carne. Y ya lo sientas y está duro, duro. Como un bistec. No mames. Entonces, por eso se llama carcinoma. Porque es este... Un lugar... Una madresota de carne, pues. No, pues... Qué extremo, cabrón. Gran historia con foto y todo. Para que no piensen que aquí Hells se interviene a inventar. No, ni madre. Este cabrón lo vive. Lo vive día a día. Hellsender, ¿tú tuviste que cortar el brazo? No. El brazo realmente yo lo chequé para... Para verlo, ¿no? Porque fue antes de que lo cortara, ¿no? Ajá. Entonces ya de ahí se fue. Pero pues ahorita muchos aprenden con ese vasito. No, pues aquí claramente se hizo la publicidad para el bloqueador solar. Que de hecho es nuestro nuevo sponsor del talk show, señores. ¿Blocador solar anticancer? No, no. No, es que está cabrón. No manes. Este, creo que aquí ya... ¿Cien vendas en putis? No, así está. Yo me llevo dos putis.